Bien, estamos ahora con Carlos Paredes, el líder, el conductor de Sierra Productiva, a quien hemos invitado a propósito del tema de Cajamarca, porque esto no tiene directamente que ver con Carlos Paredes, pero como sabemos, Yanacocha ha anunciado ya la terminación, la finalización de la construcción del reservorio de Cherhuagón. Y ese reservorio tiene más del doble de la cantidad de agua que tenía la laguna. Y ese es un agua que ya está disponible para el riego, en buena cuenta. Se han construido incluso cinco canales y unos reservorios complementarios. Y de manera tal que ya podría, el reservorio de otro lado está lleno, está con agua, y ya podría usarse. Hace falta que la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, digamos, disponga la manera en que este recurso puede distribuirse. Hace falta una decisión, una resolución de la ANA. Y, por supuesto, hace falta que los antimineros, Arana, Santos, etc., pues se den cuenta y no hace falta que aprueben, pero por lo menos que feliciten que la gente vaya a tener agua, más agua, ¿no es cierto? Sería absurdo que se estén oponiendo a que se distribuye el agua que ya está almacenada en un reservorio que es más del doble de lo que había antes. Y además se van a construir más reservorios. Pero ahora vamos a hablar de otros reservorios, no los que construye la mina, sino los que están construyendo reservorios, mini reservorios familiares, de Sierra Productiva en Bambamarca. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, ¿cómo es esto? Resulta que ustedes están también en la zona de Bambamarca, que es la zona de Conga, la zona conflictiva, complicada, ¿no? Sierra Productiva entró a Bambamarca. ¿Y con qué resultados? ¿Cómo han avanzado? ¿Han tenido acogida? ¿No han tenido acogida? ¿Qué ha pasado? Bueno, en efecto, estamos trabajando en Bambamarca desde el mes de abril, en medio de un contexto de un conflicto social bastante agudo y polarizado. Hemos ido a Bambamarca en atención a que desde el año 2005 los campesinos con su organización de las rondas campesinas vienen pidiendo a Sierra Productiva que se instale allá y ellos han estado tramitando desde distintas instancias del Estado, gobierno regional, municipalidades y también a instituciones privadas, pero no han obtenido respuestas del 2005 a ahora. Entonces, ante la, digamos, necesidad de dar una respuesta, hemos hecho un esfuerzo propio a través del Patronato de Sierra Productiva que ha acudido con recursos propios a ver cómo es que hacemos la experiencia y que se pueda ver las posibilidades de lo que Sierra Productiva ya tiene en 15 otras regiones del país. Entonces, el resultado que venimos obteniendo en Cajamarca es, me parece extraordinario. ¿Por qué? Son 200 familias que están trabajando ya con la instalación de 4 de 6 tecnologías a las que nos hemos comprometido. De modo tal que ya tienen el riego por aspersión funcionando con reservorios unifamiliares de 10 metros cúbicos que se llenan y vacían 3 veces por semana y de modo tal que cada familia por semana tiene 30 metros cúbicos. Hay unas imágenes ahí que estamos pasando, perdón, ¿esas son imágenes de Bambamarca? ¿De los que están haciendo en Bambamarca? Sí, esos son reservorios en Bambamarca. Ajá. Son de 30 metros cúbicos por semana, más de 1.500 metros cúbicos al año por familia. Ya. Entonces, esto permite que las familias tengan una lluvia artificial que les posibilita extender el periodo de aprovechamiento de las posibilidades de pastos y huertos y cultivos durante los 365 días del año. Ya. Y no los tres meses de lluvia que lo más tenían antes. Claro. Entonces, el impacto que está teniendo esto es que ya tenemos el pedido de 3.000 familias pertenecientes a 5 provincias. Eso es. 1.000 en Bambamarca, 500 en Celendín, 500 en Cajamarca, 500 en Chota y 500 en San Pablo. Que han mirado, han visto esta experiencia y quieren sumarse. Exacto. De ahí la fortuna, esto no fue deliberado ni calculado, que buena parte de los reservorios han sido ubicados en zonas del campo que son aledañas a la carretera. Ya. Entonces, la gente ve el riego por aspersión, le causa curiosidad, se baja, conversan y es a partir de eso que ha venido transmitiéndose la experiencia y han acudido hacia Sierra Productiva para plantearnos la posibilidad de que esto se desarrolle. Entonces, este... Entonces, este espacio sería bueno, ¿cómo hacer para financiar eso? Quizás el patronato habría que, no sé, quien quiera donar al patronato habría que decirlo. El patronato tiene limitaciones como para abordar, digamos, una demanda tan amplia. Sin embargo, se están produciendo también situaciones muy interesantes en el sentido de que esta propuesta ha pasado a ser asumida por la gente, se la está apropiando y la están demandando. Claro. Y un hecho extraordinario que ha ocurrido es que Sierra Productiva también en general produce un aporte a la mejora de la representación social y política. Ajá. ¿Cómo es eso? Tenemos una crisis de representación en el país que se expresa en la política de una manera, ya, digamos, harto sorprendente y, además, como una especie de cariño sin salida. Y esa crisis también se expresa en el tejido social, donde hay representaciones que, digamos, no cuadran con la situación en la que el país está caminando respecto a emprendimientos. Ajá. Tenemos un país donde la pequeña producción, que es mayoritaria en el caso del campo, 2.300.000 unidades productivas. Ajá. Y en el caso de la ciudad, más de 4 millones de unidades productivas también y de servicios, no tiene representación. En todo caso, la representación está del lado de organizaciones sindicales que tienen relaciones laborales más establecidas, en fin, que son, mirando el mapa global de la representación del país, una absoluta minoría. Ajá. Entonces, aquí, en Sierra Productiva, se aporta esto. Y la gente que se articula alrededor de la propuesta se manifiesta y quiere que esto se multiplique. Entonces, como resultado de ese proceso, es que, por ejemplo, se ha producido el Congreso de la Federación de Rondas Campesinas de Bambamarca. Ajá. O Alga Yos y Bambamarca. Ya. Esto ha ocurrido ahorita, el 4 y 5. Ajá. Y ya a nosotros mismos nos ha sorprendido el hecho de que hayan concurrido cerca de mil delegados. Ya. Una representación masiva. Y el tema sustantivo que han tratado es cómo se multiplica Sierra Productiva. Y la Federación... Extraordinario. ...ha pasado a combinar lo que tradicionalmente es en la Ronda Campesina, temas de justicia, temas de seguridad, con un tema productivo, con el elemento sustantivo. Entonces, esa organización tradicional que ellos tienen ahora pasa a cumplir este rol. Entonces, el gran tema que tenemos sobre la mesa es que ahora esa federación que ha salido con ese propósito de la gente, buscando que Sierra Productiva se multiplique, Ya fue elegida la nueva federación. Juan Guamán la preside. Ya. Juan Guamán es un yachachic. Ah, esto. De Sierra Productiva en este proceso de experiencia. Entonces, la agenda de esta Ronda Campesina ya no es, pues, esta agenda, no sé, dominada por otros intereses, contra la mina, etc. Es una agenda mucho más productiva. Sin duda que el tema esencial que ha preocupado al Congreso es cómo encaran estos asuntos relativos a la multiplicación de Sierra Productiva. Ya. Y a mí me parece que la Federación de Ronda Campesina de Bambamarca ahora asume, además, un liderazgo para la posibilidad de que esto aparezca en otras provincias. Celudín, Bambamarca, o perdón, Cajamarca, Bambamarca mismo, en una ampliación más global, Chota, San Pablo. Es una agenda mucho más positiva. Sin duda. Sin duda. Carlos, tenemos que ir. Están pidiendo una pausa y regresamos. Asegura tu carro ya con el seguro vehicular a tu medida de RIMAC. Yaris 2008, 110 soles. Corolla 2006, 161 soles. Arma tu seguro y elige cuánto pagar. RIMAC Seguros. A todos los emprendedores que saben que el ahorro es progreso. Si duermes pensando en tu dinero. Si lo guardas en secreto. Si siempre lo quieres ver. Trae tus ahorros a MiBanco porque aquí crecen seguros. Y llévate uno de los miles de premios que tenemos para ti. MiBanco, el banco de los que mueven el país. Hoy voy a aprender algo nuevo. Hoy voy a enseñar de una manera diferente. El Ministerio de Educación ha lanzado las rutas del aprendizaje y el marco de buen desempeño docente. Dos herramientas que lo ayudarán como profesor a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Ingrese a cambiemoslaeducacion.pe y capacítese. Todos tenemos una meta. ¡Nos la vamos a alcanzar! Ministerio de Educación Bueno, estamos viendo entonces que Cierra Productiva está generando una nueva agenda una nueva dinámica mucho más constructiva, productiva en las propias rondas campesinas y hay una nueva demanda como de 3.000 familias que quisieran digamos hacer sus reservorios introducir estas tecnologías. ¿Cómo hacemos para financiar esto? Bueno esa es la principal tarea o el principal encargo que el Congreso le ha dado a esta nueva Junta de Esquiva de la Federación de Rondas Campesinas. Entonces nosotros tenemos la propuesta de que cada familia pueda desarrollar un salto en su predio familiar en su unidad familiar y vamos a hacer un planteamiento a las entidades públicas y privadas que operan sobre la zona para la posibilidad de conseguir que tomen la decisión de respaldar esta decisión campesina y que puedan 3.000 familias seguir la trocha que abrió estas 200 familias eso va a requerir que el gobierno por ejemplo en materia de normas produzca algunas variantes por ejemplo el Ministerio de Agricultura está haciendo allá en Cajamarca por ejemplo en una zona llamada Naranjino en Cutervo un reservorio de 1.300 metros cúbicos donde ha invertido 144.000 soles para beneficio de 18 familias si reproductiva con los 144.000 soles hubiera hecho 144 familias y no hubiera concentrado 1.300 metros cúbicos al año sino 220.000 metros cúbicos al año ¿cómo es eso? que es 30 metros cúbicos por familia más de 1.500 multiplicado por 144 eso te da 220.000 metros cúbicos al año que se podrían concentrar entonces el Estado tiene que remover la cabeza respecto de las limitaciones y prohibiciones que tiene para que tecnologías de esta característica no lleguen a la unidad familiar campesina entonces esa es una batalla que vamos a dar en el sentido de que bueno se pueda con la organización campesina y esta demanda a canalizar afanes que ya se han presentado por el lado de los municipios porque también este congreso y este proceso ha reordenado roles de los actores hay varios municipios que están en el propósito de echar a andar este digamos inversión pública para poder seguir hay normas del mes que impiden que esto que se invierta empleos familiares lo público es el canal y eso no más hasta ahí no más debiera llegar al Estado y no están en la idea de que las tecnologías lleguen a la chacra familiar campesina que es donde digamos se define la titularidad de la familia respecto de la y quizás deberían y quizás el propio Ministerio de Cultura debería redefinir su programa Mieriego en lugar de reservorios tan grandes hacer miles de reservorios pequeños o no nosotros le hemos hecho un planteamiento al Ministerio para la posibilidad de que en tres meses en tres meses podamos implementar riego por aspersión para diez mil familias en cinco provincias veinte distritos y en otros tres meses hacer lo mismo y es decir de agosto a diciembre podrían implementar veinte mil familias dando un salto de esta naturaleza de esta característica con una acumulación de agua de más o menos veinte millones de metros cúbicos que podría implicar un salto de esta característica y naturalmente Cajamarca estaría considerado como una de las regiones que tendría prioridad en poder ser atendida y bueno la otra cuestión que vamos a hacer como lo ocurre con Sierra Productiva en todo lado es también hacer este planteamiento a la representación del sector privado es decir diversas empresas diversas iniciativas privadas no solo que estén en Cajamarca sino que se manifiesten en todo el país a ver quiénes pueden digamos acudir con estos fondos que tienen de responsabilidad social empresarial para contribuir a poder dar respuesta yo creo que dar respuesta al encargo que ha recibido la conducción nueva que en este congreso se ha elegido y es una responsabilidad además de toda la sociedad porque necesitamos que esa conducción tenga excel y si una empresa privada quiere conectarse tendría que conectarse directamente contigo bueno a través mío pero el mecanismo es a través del patronato de Sierra Productiva que además que lo preside Pablo Gustamante y que además tiene la potestad de otorgar certificados de donación para que las empresas puedan hacer deducción de su pago de impuesto a la renta perfecto entonces de eso se trata a ver si hay empresas que se suman a esta causa que nos permite transformar totalmente el agro y la pobreza salir de la pobreza con medias reales y no con asistencialismo bien que ya nos ha ganado el tiempo no podemos seguir desgraciadamente Carlos Paredes muchísimas gracias y felicitaciones por estos éxitos en Bambamarca que es digamos la mata del problema en relación al tema conga y todo lo demás en fin y que se está produciendo una transformación interesantísima muchas gracias gracias vamos a una pausa y regresamos y regresamos